Seiga, ajay Roliguan de Máster acusando al mío Y un gallito de escaigo que le buen sabor Cuatro veinte horas perfectas Pura gota de receta De la que crece encerrada por favor Con los ojos colorados me han de ver Marihuana y relajado siempre al ser Fumando con mis amigos Y escuchando mis corridos O el piranfla paseando por el frío En la playa con sativa pego el robo Con mi lente bien oscuro siempre voy No ocupo carro del año Mientras ande marihuana Más al gusto me la paso en el avión Más al gusto Más al gusto Más al gusto de motita pa'l relax 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 Rolling one de máster acusando al millón